Buenas, hoy como grupo vamos a presentar nuestra explicación de laboratorio virtual de sistema respiratorio. Antes de visualizar el práctico de laboratorio que nos compete, es fundamental entender la función principal del sistema respiratorio, la cual es proveer oxígeno a la sangre, para después oxigenar todo el organismo por medio del sistema circulatorio. Esta mecánica se consigue a través de la respiración. La respiración incluye dos procesos, respiración externa, que es la absorción de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono del organismo por medio de los alveolos pulmonares, y la respiración interna referida a la utilización de oxígeno y producción de dióxido de carbono en las células, así como los intercambios gaseosos intercelulares y su medio acuoso. Los pulmones son estructuras elásticas que se colapsan como un globo y expulsan el aire a través de la tráquea con el objetivo de cumplir con el intercambio gaseoso antes mencionado. Los pulmones se pueden expandir y contraer de dos formas, una mediante el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma para alargar o acortar la cavidad torácica, y dos, mediante la alivación y el descenso de las costillas para aumentar y reducir el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica. Para comprender mejor el fundamento del práctico es necesario definir los volúmenes que emplean los pulmones. El volumen corriente es el volumen de aire que entra en los pulmones con cada inspiración normal. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen adicional de gas que puede ingresar a los pulmones al realizar una inspiración máxima desde el volumen corriente. El volumen de reserva inspiratorio es el volumen de aire que aún se puede expirar desde un volumen corriente, y el volumen residual es el volumen de aire presente en los pulmones al final de la inspiración forzada máxima. La suma de los volúmenes antes mencionados origina las capacidades. Las tres a utilizar en el práctico son las siguientes. La capacidad vital es el volumen de aire que puede expulsarse de los pulmones partiendo de la posición de inspiración completa corresponde a la capacidad inspiratoria más el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad pulmonar total es el volumen máximo que pueden ingresar a los pulmones tras una inspiración máxima. Esta es la suma de la capacidad vital más el volumen residual. Y la capacidad vital máxima mide la cantidad de aire que se puede expulsar de los pulmones lo más rápido posible y al completo después de una inspiración profunda. A continuación daremos paso a la actividad número uno, en la cual consiste en medir volumen respiratorio en el máximo. Los conceptos a tener en cuenta son los que se mencionaron con anterioridad, siendo el volumen respiratorio de reserva, con un valor aproximado de 1,2 litros, y la capacidad vital máxima con uno de entre 3 litros hasta 5 litros. Estos valores van a ser confirmados en el desarrollo de las actividades. Entonces, en primer lugar, nosotros nos debemos asegurar que el radio al tubo de aire esté en 5 milímetros. En caso de que no lo esté, debemos ajustar el radio con los botones, sea menos o más, que se encuentre encerrado en la figura A. Ya que el proceso se pueda visualizar de mejor manera, decidimos aplicar cada paso por separado, y no todo en un solo trazado, de tal forma que dimos inicio al programa con el botón de inicio y pulsamos el botón del volumen respiratorio de reserva. Cuando la marca alcance los 10 segundos en pantalla, de esta manera se obtendrá el volumen respiratorio de reserva, que son prácticamente 1.200 mililitros. Como paso número 2, iniciamos el recorrido nuevamente y pulsamos el botón de FVC cuando el trazado alcance la marca de 30 segundos en la pantalla del oscilcopio. De esta manera, podemos obtener la capacidad vital máxima. Finalizamos el recorrido pulsando solo a los 30 segundos el botón de capacidad vital máxima, donde el programa nos entrega un valor aproximado a 4.800 mililitros. Entonces, en la siguiente imagen, nosotros podemos observar todo el proceso en un solo trazado, donde a los 10 segundos pulsamos ERB, o volumen respiratorio de reserva, y a los 30 segundos apretamos FVC, que vendría siendo la capacidad vital máxima. Cada uno con sus valores respectivos mencionados con anterioridad. Por último, debemos obtener el volumen respiratorio por minuto con los datos obtenidos. Para ello, debemos multiplicar el volumen corriente, que vendrían siendo 500, y las respiraciones por minuto, que son 15, de tal forma que la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en un minuto es de 7.500 mililitros o 7,5 litros. Ahora vamos a proseguir con la actividad 2, que es solo efecto de la restricción del flujo de aire sobre los volúmenes respiratorios. Como primer paso, se va a ajustar el rubio del tubo de aire a 4 mililitros, presionamos iniciar y observamos el osciloscopio. Después, cuando el trazado del osciloscopio alcance los 10 segundos, pulsamos ERB, y cuando alcance los 30 segundos, pulsamos FVC. Después de que se complete, presionamos en guardar datos y luego en borrar trazados. Luego, vamos a reducir el tubo de aire a 3,5 mililitros, y vamos a repetir los pasos anteriores mencionados, no olvidando guardar los datos y pulsar en borrar trazados para continuar con el experimento. Luego, reduciremos el radio del tubo de aire a otro 0,5 mm, hasta 3,00 mm, y repetiremos los pasos anteriores. Finalmente, expresaremos nuestros datos de FEBI, volúmenes tirados máximos, como porcentaje de la capacidad vital. Para esto, rellenaremos la siguiente tabla, en la cual tomamos el valor de FEBI y lo dividimos por el valor de la capacidad vital para cada línea de datos, llegando a la conclusión de que, si disminuye el radio, también disminuirá el volumen respiratorio. Gracias por su atención. Gracias.